Lente Regional, noticias y opinión. De acuerdo a unos estudios y predicciones de la NOA, el IDEA, la Dirección Nacional de Decisión de Riesgo, pues nos manifiestan de que el fenómeno de la niña o las temporadas lluvias para acá, para el sur del país, pues se incrementarán e igualmente irían hasta el mediado o finales del mes de abril. Por tal razón le estamos pidiendo a la comunidad, a los señores alcaldes, de que tengamos los planes de contingencia activos, socializados, que apoyemos los organismos de socorro, a la comunidad que si llegara a presentar alguna situación crítica, adversa la situación, pues se comunique con los consejos municipales de gestión de riesgo, que se comunique con los organismos de socorro existentes en el departamento y en cada uno de los municipios. Que tengamos las máximas precauciones, que por parte de los consejos municipales, en cabeza de los señores alcaldes, pues hagamos una vigilancia y un control a las fuentes hídricas en los municipios donde tenemos o están ubicadas cerca de laderas, como son los municipios de San Vicente, Puerto Rico, Doncello, Pau Gil, Morelia, Belén, a fin de evitar situaciones críticas y hagamos una descolmatación o tengamos vigilancia porque sabemos de que no cuenta con la maquinaria, pero sí estar muy pendiente. De los desbordamientos posibles que puedan presentar, de acuerdo a esta información que nos dan desde el IDEAN. Gustavo, hay que hacerle recomendaciones a los ciudadanos también que hacen estos desplazamientos durante este fin de año y comienzos del próximo año por las vías del departamento, teniendo en cuenta que hay posibilidades de deslizamiento de tierra. Sí, efectivamente, efectivamente la vía antigua, el Caraño, Guadalupe, está tapada esta tarde, si nos permite, están habilitando. Y la recomendación es que tengamos precaución, que tengamos cautela, que no manejemos aceleradamente cuando está lloviendo, que si se avizora alguna situación en la vía Florencia-Suaza por deslizamiento, pues, tengamos las precauciones, que no, que seamos prudentes a fin de evitar situaciones críticas, teniendo en cuenta de que mucha, mucha parte de estos tramos de esta vía tienen un poco de inestabilidad y podría presentarse situaciones de incrementarse en las lluvias. Y a fin de evitar situaciones críticas, pues, entonces, que tengamos prudencia y nos avisen oportunamente a fin de prestar el apoyo, bien sea con organismos de socorro o en maquinaria, para habilitar, si es que llegará a presentar intervalos o trancones o deslizamientos en este tramo de la vía. Igualmente en la vía San Vicente, San Juan del Oso, Balsillas, Neiva. Gustavo Ortega, Coordinador Departamental de la Gestión del Riesgo, gracias por atendernos en el ente regional. Son las recomendaciones que hacen los organismos de socorro del departamento a los ciudadanos para que tengan en cuenta que el fenómeno de la niña o la temporada de lluvias se extenderá, según el IDEAN, hasta el mes de abril. Son recomendaciones que hay que tener en cuenta para los desplazamientos en las vías, pero también a aquellas personas que les gusta ir a los ríos, a los acostumbrados paseos de olla. La Cámara de John Hernández, Caleño Héctor Manuel Ortiz, el Ente Regional, Noticias y Opinión. Cofema S.A., Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales, certifica la mejor carne para sus compradores. Consúma lo nuestro. Cofema S.A., se destaca en comercializar carne bovina en mercados regionales y al interior del país. Diga no al carneo ilegal. Exija que a su mesa llegue la mejor carne bovina y porcina. Cofema S.A., marca certificada. Cofema S.A. Cofema S.A.